¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este jueves ocho de febrero del año dos mil veinticuatro. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias y es que el día de hoy han sido beneficiadas doscientos ochenta y tres escuelas dentro del programa La Escuela es Nuestra. Hay más acciones dentro de este programa. A través del programa La Escuela es Nuestra se entregarán apoyos económicos a las escuelas de Michoacán. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que dentro del programa se prevén implementar dieciséis mil acciones y la entrega de cinco mil millones de pesos totales en el estado. Vamos a aportarlas, vamos a cooperar. Si ya nos mandó el gobierno federal este impulso, este recurso, vamos nosotros a ponerle otro poquito más. Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, reconoció los comités de participación social conformados en cada escuela beneficiaria, pues habla, dijo, del compromiso de los padres de familia por mejorar las condiciones educativas de sus hijos. En estos días, mil millones de pesos están llegando a todas las escuelas de Michoacán. En tanto, el delegado de programas prioritarios en Michoacán, Roberto Pantojar Sola, resaltó que este esquema orquestado por el gobierno federal ha beneficiado dos mil ciento quince escuelas de dos mil veintiuno a la fecha, entregando mil cincuenta y ocho millones de pesos en obras, que sumados a los entregados desde el arranque de la actual administración federal, son más de tres mil trescientos millones. Cabe resaltar que para Morelia se entregaron doscientos ochenta y tres tarjetas por ciento trece millones de pesos en esta primera etapa, que beneficiará a las escuelas de la capital, con obras como construcción de techumbres, bardas perimetrales, rehabilitación de baños, pintura, adquisición de insumos educativos y material didáctico, entre otros, según las necesidades de cada plantel de nivel básico. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Vamos a otros temas, se trata de la presión que han ejercido estos últimos días los normalistas, tanto en la carretera como en la ciudad. A esto, el gobernador del estado ha dicho que no se va a ceder a ningún tipo de presiones y hay resguardo en la carretera. Deberían también resguardar la ciudad. Ayer, Morelia fue secuestrada por estos grupos. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que hay diálogo con normalistas, pese a que estos han realizado acciones de presión para que se modifiquen los procesos de asignación de plaza docente. En entrevista, el mandatario michoacano resaltó que habrá consecuencias contra quienes infrinjan la ley, tras los bloqueos y agresiones contra elementos de la Guardia Civil, con quienes se enfrentaron el pasado miércoles en Tiripetío. Ramírez Bedoya reiteró el llamado a evitar la confrontación y a sujetarse a los nuevos mecanismos de ingreso a las filas de maestros estatales, pues se han implementado para combatir la corrupción. No vamos a ceder, ni un paso atrás. Nada de corrupción. Nada de huachicoleo de plazas. Nada. Ya tenemos que hacer algo, y lo estamos haciendo en definitiva, por la calidad educativa. Hay un concurso de plazas, se hace en todo el país, no nada más en Michoacán, sino en todo el país. Ahora participan las escuelas normales, el CAM y la Universidad Pedagógica Nacional. Así que, eh, de verdad, este, vamos a estar muy atentos con, eh, elementos de seguridad, porque hay diálogo, hay diálogo, se les ha recibido, este, no hay cerrazón de nuestra parte. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y bueno, dice el director general de Protección Civil aquí en Michoacán, que el Estado necesita de una mayor instrumentación para prevenir los riesgos. Este es el reporte. En Michoacán aún falta inversión para contar con los instrumentos suficientes para prevenir riesgos, consideró el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado. En rueda de prensa indicó que actualmente se tiene solo una treintena de atlas de riesgo municipales, y a nivel estatal se está trabajando en una red de alertas que estará lista en próximas semanas. El funcionario estatal resaltó que es importante que todos los municipios cuenten con estos instrumentos para prevenir situaciones que pongan en riesgo a la población. No hace falta ya se les giró el oficio correspondiente para que empiecen a trabajar con la elaboración de sus atlas, en inclusive también para la confirmación de sus consejos municipales que deben de estar vigentes para cualquier situación de emergencia que se quise. ¿Plazo fatal hay? No, se les está dando la situación desde que hicieron en este periodo, ahorita ya están muchos por salir, muchos los van a dejar inconclusos, pero ya los van a dejar avanzados, ya tenemos conocimiento de algunos municipios que ya los están empezando a trabajar con diferentes entes profesionales. Romero Alvarado refirió que se estima que al cierre del presente año se cuenta con al menos un ochenta por ciento de los municipios con sus atlas de riesgo. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias, nos vemos y nos escuchamos mañana mismo.